Próximo a llegar el inicio de curso escolar 2012-2013, la Profeco anuncia las fechas tentativas de la feria de útiles escolares que se pospuso por las condiciones climatológicas, dijo el delegado de la Profeco en Quintana Roo, Víctor Sosa Santoyo. Entonces estamos retomando el diálogo ya al haber pasado la contingencia para evaluar exactamente qué día podemos establecer esta feria de regreso a clases. Yo creo que se va a posponer para la próxima semana, aproximadamente puede ser de lunes a martes que se pueda dar este inicio de feria de regreso a clases. Por otra parte, el funcionario federal dijo que esta feria estará compuesta por 25 proveedores registrados que darán distintos beneficios a los consumidores. Que sea un atractivo para la sociedad, que al momento de que vayan a la feria, el compromiso es que estos proveedores garanticen cuando menos un mínimo de 10% de descuento al precio que normalmente tienen en sus establecimientos. Ese es el mínimo, el máximo puede ser que el proveedor haya de un 20%, un 25% o un 15%. Por último, recalcó que la Profeco no contratará los servicios de tianguistas o vendedores ambulantes de útiles escolares, por lo que se deslinda de la compra que se haga a este tipo de comerciantes. En la Cámara, Ricardo Vallejo, para Notivisión, Linda Agua.